Ya estamos aquí en el embarcadero listos para cruzar a la isla Ya estamos aquí formados para subir a la lanchita Ya venimos aquí en el muellecito Ya vamos a subirnos a este barquito Ya estamos aquí en el barquito para llegar a la isla Ya estamos aquí en el barquito 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 Ya estamos aquí en el barquito